Música Toma, Toma ¿Qué? Comprame un helado Pepe, atiende a tu hijo, anda Voy De fresa, de chocolate y de vainilla, a rico helado. Oiga, oiga, oiga. Hola, ¿qué hay? ¿De qué tiene los helados? Lo tengo de fresa, de limón, de vainilla y chocolate. Cuarte pa' un poco. Un momentito. Lolito, ¿de qué quieres el helado? El polo limón, opa. Veme de limón. De limón, de limón para el caballero. Esto, a la vez no. Aquí tienes. Gracias a mi alma, tengo una ruina que no vea. Si yo te contara. El queso que tengo es demasiado. Al rico helado, al rico helado. El auspiente. Ábremelo, pa, ábremelo. Toma. Caña con el polo. A ver, a yo como lo limpio. ¿Pero está bueno? Tú, Chucho, fuera de aquí. ¡Señora! ¡Fuera! ¡Hay que ver con el perrito, eh! Todo el día en la playita al perrito. Vaya telita, hija mía. Anda, que sabrá que da gusto, ¿no? ¿Y tú qué? ¿No dices nada? ¿Eh? Bueno, mejor callate. Pepe, ¿dónde vas? Voy al agua, echame un remojón, Mari. Pero tú no has visto la bandera. ¿Qué bandera? Yo voy pa'l agua. No. ¡No! ¿Qué bandera? ¿Qué bandera? ¡No! ¡Suscríbete! Intentaré buscar otro amor Solo ya ves, no puedo estar Llega la noche, no puedo olvidar Que ya me da Tan solo el ayer podrá contar Promesas que te llevarás Y que tú solo sabrás lo que te amé